. Muchas gracias. Como sé que no comieron, yo por lo menos no comí. Muy buenos días a todos y a todas los tucumanos y tucumanas. Señor Gobernador de la provincia, señor Intendente, querida Betty, querida Susana, Mica, que por ahí estás también te veo, y a todos los chicos y chicas de Tucumán y a todos los tucumanos y tucumanos que nos acompañan. ¡Arriba la banda y arriba tucuman y arriba la Argentina! La verdad que cuando recién... Los quiero mucho a todos, gracias por cantar tanto y por tanta alegría, porque estamos alegres. Es un día de inmensa alegría. Recién cuando ingresaba a este fantástico hospital del este, de Eva Perón, modernísimo, con una aparatología, con una instalación, con un diseño ultramoderno y que uno tiene que envidiar absolutamente nada a los mejores sanatorios privados. Me vino a la memoria, y se lo comentaba a Betty, a José, a Juan, otra inauguración de un hospital muy parecido en su diseño, hace muchos años, allá en Río Gallegos, en 1995, inaugurábamos un hospital muy parecido a este, muy moderno, luminoso, digno. Él era gobernador de la provincia y se convirtió en un hospital modelo de residencia que además daba una mejor prestación que muchos sanatorios privados. Y cuando su director y Juan me explicaban las maravillas y veíamos la paratología, lo que va a ser el parto humanitario o humanizado, la moderna disposición que van a tener las mamás para con sus bebés, yo les digo que además si enrollan las banderas sería bueno porque así pueden ver, enrollarlas, jamás bajarlas. Yo quiero también decirles algo a los tucumanos que tienen que cuidar mucho este hospital, pero que además tienen que cuidar mucho a los gobiernos que son capaces de hacer hospitales como estos y mantenerlos, porque estos hospitales hay que construirlos, hay que mantenerlos y luego hay que tener gobiernos que administren los recursos de tal manera que siempre funcionen, que siempre haya médicos buenos, que siempre haya los insumos necesarios y más, porque nada es eterno si no se cuida y los primeros que tienen que cuidar a los dirigentes representativos e institucionales de la provincia, que sean capaces no solamente de hacerlos, sino de mantenerlos en el tiempo, son ustedes los tucumanos con su decisión política. No es la primera vez que vengo a Tucumán, por cierto, y tampoco es la primera vez que vengo a inaugurar un centro de salud. Me acuerdo cuando todavía era senadora, allá en el año 2005, creo que un 24 de noviembre del 2005, cuando se duplicó la capacidad de la maternidad de San Miguel del Tucumán, debería venir él que era presidente, pero le había agarrado una pataleta al estómago de esas que le agarraban cuando se amargaba por algo, se amargaba mucho, lo amargaron mucho, además. Y tuve que venir... Y la verdad que tuve que venir a suplantarlo con mucho gusto, como senadora... Y luego recordaba José que en el año 2006 Néstor lo llamó por teléfono para decirle que íbamos a destinar un préstamo del gobierno de España de aproximadamente 25 millones de euros, si mal no recuerdo, para hacer este hospital. Y me acuerdo que yo lo confirmé cuando vinimos a inaugurar el hospital de Aguilares, también el 8 de abril del año 2008. Yo, recién asumida como presidenta, me va ganando en hospitales por varios cuerpos. Kirchner, me va ganando. La verdad que recuerdo también aquel día en Aguilares cuando inauguramos un hospital y ya estamos inaugurando este hospital modelo, gracias por la foto, muchas gracias. Muchas gracias. Este hospital que va a tener en una primera etapa capacidad para 2.000 partos y luego en plena operatividad para 4.000 partos. La verdad que toda la modernidad, todo puesto al servicio de la gente para que la salud pública no sea el piso sino el techo realmente de la salud de una provincia. Por eso lo tienen que cuidar mucho. Y también salud junto a la educación en un lugar emblemático como Faymayá, a escasos metros de lo que fue el primer centro clandestino de detención en la República Argentina en 1975. Sí, hagámonos cargo de lo que tengamos que hacernos cargo. Y la verdad que hoy escucharlo a Alex, ver a los ex detenidos desaparecidos de los que estuvieron en esa escuelita que se conocía con el nombre de escuelita y donde se torturaba. Yo digo, hay lugares y lugares, pero la verdad que en definitiva la tortura es terrible en cualquier lado, pero una escuela adquiere dimensiones simbólicas terribles porque es como obturar, como clausurar las posibilidades de generación, de una generación de los chicos que van a estudiar el lugar donde se forman los jóvenes, el lugar donde se forma su mente, se torturaba el cuerpo y la mente de otros jóvenes y de otros argentinos. Por eso la inauguración de esta escuela primaria e inicial, la escuela primaria con más de 2.000 metros cuadrados, la inicial con más de 500 metros cuadrados, 35 secciones, la primaria para más de 900 alumnos, 6 secciones de la inicial para más de 158 alumnos, esta es la Argentina con la que yo me quiero quedar. La Argentina de las más de 2.000 escuelas que hemos construido en todo el país. La Argentina de las más de 1.000 escuelas que hemos construido en todo el país. Y junto... Y junto a la salud, junto a la educación, la otra parte de la salud, como decía José, o como decía un profesor de Juan Manzur en la Facultad de Medicina, no hay mejor vacuna que el agua potable y las cloacas. Podrés tener un calendario con 25 vacunas, pero si los pibes, los chicos, las mamás no pueden lavar la verdura, no pueden lavar la fruta, no pueden limpiar su casa con agua potable, la tarea de los médicos, de las enfermeras, de los químicos se vuelve mucho más difícil. Aquí estamos inaugurando una planta de tratamiento con una inversión de más de 270 millones de pesos. Yo la recorrí, es impresionante, es impresionante, impresionante. Y junto a ellos también las cooperativas Agua Más Trabajo, nacidas en el corazón de La Matanza y el segundo lugar al que vinieron aquí, a Tucumán, cooperativas, muchas de ellas de Agua Más Trabajo y de Trabajo, o cloacas Más Trabajo, que hoy se han convertido en pymes capacitando gente, hombres y mujeres, que por años y años de desocupación y de abandono, en este Tucumán donde se cerraron ingenios, donde no había ningún tipo de actividad, habían perdido o no habían adquirido las capacidades para trabajar. En estas cooperativas no solamente dimos trabajo, como contaba Argentina, con ese nombre tan simbólico por Dios, sino que además capacitamos a miles y miles de argentinos y argentinas que hoy pueden tener un trabajo digno y cooperar para mejorar la vida del prójimo de sus compatriotas. Aquí nomás en Tucumán, más de 20.000 conexiones de redes cloacales, más de 20.000 conexiones de agua potable, miles y miles de metros, de metros, de kilómetros, de tendido de agua potable y esto se repite, se replica a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y cómo olvidarnos de la otra cosa, educación, salud, infraestructura, cómo olvidarnos de las viviendas y estamos hablando del complejo habitacional urbanístico más grande y más importante de la República Argentina, en Lomas del Tafí. Primero, donde además más de 60 y pico de hectáreas destinadas a espacios verdes, toda la infraestructura comunitaria de colegios, de calles, de gas, de agua, la vivienda en un país, me decía José, y Betty me confirmaba que el IPB, el Instituto Provincial de Vivienda, en sus 50 años de historia, había hecho 20.000 viviendas, esa era la cifra, en 10 años, ¿cuántas llevamos, José? 65.000. Miren, 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 si no tenemos razón cuando hablamos de la década ganada, en 5 décadas 20.000, en una década 65.000. Esta es la Argentina que estamos construyendo. Y ese complejo que empezó con el compromiso de Néstor, de 3.000 viviendas y que hoy inauguramos 108 más y que vamos a llegar a las 5.000 viviendas porque trabajo, viviendas, salud, educación, son las claves de la movilidad social ascendente, que para eso estamos en política, para que la gente viva mejor, para que tenga educación, para que tenga vivienda, para que tenga salud, también para que tenga más justicia y más seguridad, que también la necesitamos, todos los argentinos. Hoy estamos felices de estar aquí. Fíjense, fíjense, algo que nos pasaba siempre en Santa Cruz y nos pasó también en el Gobierno Nacional, somos dirigentes políticos, los de este movimiento, la bandera, señora Bájela, dice, hay alguno que no puede ver. Gracias, señora, gracias, compañera. Fíjense ustedes una cosa, observen algo, observen a los dirigentes de este espacio político amplio, plural, que no solamente integra el peronismo, fíjense que cuando nos paramos frente a un micrófono, no nos paramos ni a descalificar ni a agraviar, no nos paramos frente al micrófono a denunciar, a insultar. ¿Saben por qué? Porque nos paramos frente al micrófono a contar las cosas que hemos hecho, las que estamos haciendo y las que vamos a seguir haciendo. Me acuerdo, me acuerdo un día cuando era de penas diputada provincial, cosas que me vienen a la memoria, y charlando con un opositor que éramos, teníamos un buen diálogo, en un momento le digo, ¿sabés qué pasa, Luisito? Yo, no voy a decir el apellido, era la Unión Cívica Radical, después se vino con nosotros. Bueno, hay que abrir los brazos a todo argentino, cualquiera sea lo que piense y lo que quiera, si juntas las dos manos pueden construir algo mejor para otro argentino, yo pienso así, siempre pensé así. Y le decía, ¿sabés, Luis, cuál es el problema de ustedes? Se la pasan hablando de nosotros. Y la verdad que tendrían que hablar de ustedes, de las cosas que hicieron, de las que piensan hacer, porque nadie está enterado en la República Argentina. Tal vez porque a lo mejor no se les ocurra qué hacer, tal vez porque ya estuvieron en el gobierno, hicieron cosas que mejor ni recordar, porque bueno... Pero me gustaría más una Argentina en la cual se escucharan, además de las cosas que hacemos, contamos y nuestras propuestas, también otras propuestas y entonces entablar un sano debate democrático. Pero cuando hablo de propuestas, hablo también de la autoridad para hablar porque... A ver, nadie sale de abajo de las baldosas, nadie nació de un repollo. Todos venimos con una historia, mala, regular, buena o mejor. Por eso yo valoro tanto a los jóvenes que vienen sin las mañas y que la única carga que tienen, la única carga que llevan en sus espaldas es de la solidaridad y del compromiso por el otro. Por eso los valoro tanto, porque vienen con sus banderas, porque no vienen a pedir nada, vienen a decir qué podemos hacer por este proyecto, a poner el hombro. Y saben qué, saben qué, dos cosas, dos cosas que me llenan de orgullo. La primera, que no son jóvenes que vinieron al inicio de nuestro gobierno, al contrario, porque siempre cuando empieza un gobierno, después de, sobre todo de las situaciones que le tocó vivir a la Argentina, me acuerdo del 83, el gobierno recién empezado de la democracia, las ilusiones, las esperanzas después de tanto dolor, de tanta tragedia, de tanta desaparición, cuántas ilusiones, miles de jóvenes. Pero aquí, en nuestro gobierno, fue como si todo nos costara más. Al principio estábamos casi solos, apenas un 22% de los votos nos miraban de reojo, como para no mirar de reojo a cualquier político con todo lo que había vivido y sufrido la Argentina. Y aquí estamos, al cabo de 10 años, reivindicada la política, los políticos vuelven a salir a la calle y después de 10 años, miles y miles de jóvenes se incorporan, no con ilusiones, sino con trabajo, porque creen en el futuro. Y además, y además, porque a mí también me tocó ser muy joven, a mí me tocó también ser muy joven... ¡Suscríbete al canal! 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 La otra cosa maravillosa también de esta juventud que se incorpora después de 10 años de un proyecto de gestión que para mí tiene un valor incalculable porque han visto algo y miren que les han metido cosas o han intentado meter cosas en la cabeza. Sin embargo, los jóvenes no tienen filtro, no tienen filtro, tienen la cabeza abierta. Como la teníamos nosotros con menos suerte que ustedes porque éramos jóvenes que vivíamos en gobiernos didactoriales y hubo momentos difíciles del país. Ustedes tienen la suerte inmensa de incorporarse a un proyecto político con mucha alegría, sin violencia, al contrario, con mucha alegría, con mucha participación. Y esto también lo siento como saldar una deuda. Una deuda que tenía mi movimiento político con miles de jóvenes, millones. Los recuerdo como si fuera hoy movilizaciones increíbles desde las universidades, desde los barrios, desde las fábricas. El peronismo después de mucho tiempo, después de muchas décadas, en aquellos años volvía a convocar y a enamorar y sobre todo volvía a enamorar y a convocar a jóvenes que sus padres por allí habían estado en la plaza del derrocamiento de Perón o eran antiperonistas. Y yo sentí una inmensa deuda como peronista y parte de mi partido porque esos jóvenes, en esa generación diezmada como él la llamó ese 25 de mayo, se quemó en la hoguera de una Argentina terrible. ¿Y qué voy a venir a contarles a ustedes, los tucumanos, de lo que nos pasó? ¿Qué les puedo contar a ustedes que fueron el primer lugar? ¿Qué les puedo contar de la desazón que yo sentía como Argentina cuando por allí, producto de esas cosas que nos pasaron, producto de los años 90 que nos convencieron o quisieron convencernos por lo menos de que el Estado no servía para nada, que la política era una porquería, terminaban ganando los mismos que habían masacrado al pueblo? No saben, no saben el sufrimiento que uno sentía, por eso siento que estamos saldando una deuda, la primera deuda con los jóvenes, los incorporamos a la vida, a la vida, al trabajo, a la alegría. Y la segunda deuda con la historia, acá está nuestro partido, nuestro movimiento, abierto a todas las corrientes, abierto a todos los hombres y mujeres, transformando la historia, ampliando derechos como siempre lo hicimos, ampliando nuestra mente, creando nuevos derechos, generando nuevas ilusiones. Siento sinceramente que a partir de las pérdidas o los sufrimientos personales que uno pueda tener, ha contribuido a saldar esa deuda. Yo solo les pido a todos los argentinos, en general a los 40 millones y en especial a nuestros hombres y mujeres que integran nuestro movimiento, que sigamos trabajando en esa misma dirección, de ir saldando deudas, de ir levantando pasivos que teníamos en la historia y que debíamos saldar de una buena vez por todas. Los saldamos con el hospital, con las viviendas, con Fay Mayá, con la transformadora de aguas locales, los saldamos con los derechos humanos y ahora también tenemos que saldarlo con mayor justicia, con mejor seguridad para que todos los argentinos puedan vivir en un país mejor en el que soñaron todos los que entregaron su vida y ahora por el prójimo. Gracias Tucumán, gracias a todos y a todas. Me voy con una gran alegría. Hemos contribuido hoy a mejorar la vida de miles y miles de argentinos. Muchas gracias. Con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, desde la provincia de Tucumán, damos por finalizado el presente acto. A todos, como siempre, muchísimas gracias. 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 Gracias.